La primera fecha del Nacional de Básquet Paralímpico inicia en Santo Domingo de los Áchilas, a donde partió justamente en horas de la mañana la selección a su haya de baloncesto. Gilberto Morocho, entrenador del equipo, se refirió a la preparación, con la cual esperan dar sorpresas. Más en el momento de ese estar, en eso de compañerismo, todo esto, eso es lo que más hemos tenido de eficiencia realmente. Sí, realmente, hemos estado con la misma base, esta base viene desde hace tiempo, estamos tratando de integrar a más gente, esperemos que toda esa experiencia que tenemos nos valga para mucho. El campeonato este año tendrá más fechas, lo que ayuda a los basquetbolistas con su ritmo competitivo. Sí, realmente, esto nos ha hecho bien, porque hace años atrás el campeonato era solo fechas nomás, que le digo, todas las provincias se reunían en una sola, se jugaba ahí el A y B, y se acababa en cuestión de un fin de semana, pero ahora va a ser un poco más largo. Pese a conocer a los rivales, el conjunto Azuayo se muestra positivo, para obtener importantes resultados. Sí, lo tenemos ya analizado, pero le comento también que nuestro equipo también está siempre entre los cuatro mejores, entonces esperamos este año darles una sorpresa. Estefanía Álvarez, Deporte B.